El arco iris formaba una aureola alrededor de Dios. El meteoro le sirve de lámpara, el rubí en la frente y las perlas sobre el corazón. Ustedes son mis arco iris, mis lámparas, mis rubíes, mis perlas, porque siempre están en mi corazón. Estamos viviendo últimamente en un ambiente de tristeza, de desolación en los seres humanos, de egoísmo, que todos pueden sentir. ¿Qué nos sucede hoy a los seres humanos? ¿Hacia dónde vamos? Un mundo egoísta que solo quiere recibir, entonces hacen la ley de atracción. Hacen hechizos, utilizan los códigos sagrados y no les dan resultado. ¿Se preguntaron por qué? Yo les quiero explicar por qué a veces no dan resultado. Hay una ley que se llama efecto y causa. Si no amamos, no nos amará. Si no somos generosos, nadie lo será con nosotros. Fíjense, hay una persona que está pidiendo en la calle. Yo siempre fui de darle a los que pedían, lo que tuvieran, lo que pudieran. Y siempre tuve esa retribución. Hay seres que no, que piensan, y por qué lo hacen por esto, por qué lo hacen por lo otro. A mí no me importa por qué la gente lo haga, sino que tienen un motivo para hacerlo. Y mi motivo sería dar. Y al dar, uno recibe. Recibe de la forma que quiere recibir algo que necesita. Entonces, ustedes fíjense también en algo. Yo realmente estoy muy, pero muy enferma. Con muchos dolores, con medicación para poder firmar los videos. Para cumplir con cada uno de ustedes. No sé hasta cuándo lo podría hacer, pero bueno, lo hago, lo sigo haciendo. No hay palabras. El universo, las palabras bonitas. La gente da palabras bonitas, pero son palabras. Y el universo necesita de acciones para dar. Eso es lo que les quería explicar hoy. Porque muchos me dicen, uh, esto no me da resultado. Me comentan, uh, porque hice esto y no fallé. Bueno, o algunos me escriben, estoy yendo de una persona, pero no pudo hacer nada por mi Viviana. ¿Y vos qué hiciste? Esa es la pregunta. ¿Vos qué hiciste? ¿Yo qué hice? Para que me suceda lo que me está pasando. Uno tiene que ser sincero con uno mismo. Entonces, todo va a fluir. En la vida todo fluye. Y bueno, vamos a comenzar, dejémonos de cháchara, como les digo siempre, con el arcano número ocho, la justicia. Recuerda que se juzga aquí también tu honra. Se asocia el número ocho, la fuerza superior del hombre. Fortaleza interior, poder personal, autoridad, autosuficiencia, capacidad de decisión, mando, firmeza en las convicciones, espíritu de sacrificio, autoexigencia, ambición, habilidad para alcanzar logros materiales, evolución y crecimiento personal, transformación interna, que transmuta lo negativo en positivo. Y ustedes me verán contar con los dedos. Es por si me olvido, mi memoria se olvida de alguna de las cosas que tenía que decirles. La correspondencia astrológica, que la podemos ver aquí, es Saturno en Capricornio. ¿Qué rige Saturno en Capricornio? La racionalidad fría y organizada, la mente lógica, el espíritu lúcido, coherente y constructivo, el sentido práctico, la prudencia, la paciencia, la celeridad, la sensatez, el sentido común, la tenecidad, la perseverancia, la determinación de luchar hasta alcanzar la meta deseada, la austeridad, la honradez y la integridad. Corresponde a la octava letra G, que se escribe H-E-T-H, que quiere decir vida, lo incomprensible, tener gracia a los ojos de Dios. Agradecimiento por la provisión que nos bendice la divinidad, al plano superior, al de la naturaleza, capacidad de trascender las limitaciones, de la existencia física, vida después de la vida para el justo, la razón, el conocimiento, el pensamiento, pecado, falta, delito. Representa esta carta la suprema sabiduría de Dios, como regidora del destino de los hombres, la justicia y las divinas. Estabilidad, equilibrio, orden, rectitud, el esperar de la conciencia, el conocimiento de uno mismo, el poder que equilibra las potencialidades creativas y los impulsos destructivos inherentes en todo ser humano. Pruebas vitales, dolor y sufrimiento. La simbología en el espacio superior, que acá lo tenemos. En el margen superior izquierdo está el ideograma de la placenta, símbolo de la matriz y la madre universal, del origen, del principio de la vida, el comienzo, el nacimiento, el alimento, el fruto, la fecundidad, la capacidad de regeneración, quiere decir esto, y el renacimiento, una nueva vida. Los antiguos egipcios consideraban a la placenta como mágica y dotada de grandes poderes, puesto que creían que en ella habitaba el alma de la persona. La esfera solar, que vemos acá, en el espacio superior central, es la imagen del dios Ra, llamado Gran Dios. Por favor, tomen nota si pueden. Fue la deidad del cielo, del sol, la personificación de la luz solar, cuando, la cual era origen de toda vida. Y el responsable del ciclo de la muerte y la resurrección. Ra representaba el sol del mediodía en su máximo esplendor. Sobre la esfera hay una pluma de avestruz. En el disintivo de Mat, hija de Ra. Esa diosa encarnó la rectitud y la moderación a nivel físico y moral. Era la deidad de la justicia, la verdad, la armonía y el orden cósmico. Los cuales gobernaban en el mundo desde su origen, haciendo posible la existencia. Ella es la que hace girar la rueda de la vida, el destino de los seres encarnados, y la que mantenía el equilibrio, el karma de cada individuo. Cosa que solamente era factible si imperaba el orden establecido. La luz emitida por el sol, o Ra, imaginaba la vida, mientras que Mat le otorgaba la realidad. Realidad, vida y realidad, material. Solamente bajo la ley divina del orden cósmico, podía tener existencia la naturaleza y ser en diferentes planos de vida. La ley del karma es la ley de causa y efecto. Hoy se las estaba nombrando al principio. Que rige nuestro paso por el mundo físico. Explica que estamos formados por las acciones que hemos realizado en el pasado. Y que solo nosotros creamos nuestro futuro con las acciones de hoy lo emprendemos. Lo que está atrás ya lo hicimos. Y esas acciones van a tener un efecto. Buenas o malas. Y a veces a uno le parece que las acciones que uno tiene son buenas, lo hacen por bien, y no porque están dañando a otra persona. Entonces cuando uno daña a otro con una actitud, está formándose una ley de efecto y causa que después el destino la cobra muy cara. El destino, o sea, el efecto que hay. En el espacio central, en este plano comprende la imagen de Matt, con todos sus atributos. Una pluma de avestruz, como tocado, emblema de todo lo que la diosa representa. Una balanza en su mano derecha, como expresión de equilibrio. Y una espada en su mano izquierda, como manifestación de rigor, que extraña la justicia. La diosa se sienta sobre un trono de tres peldaños, representación del equilibrio universal. Los peldaños figuran la creación, la materialización, la multiplicidad, la unión de los tres principios que posibilitan la conciencia del hombre, espíritu, alma y cuerpo físico. Y la perfecta comunicación entre estos tres campos de energía. Matt desempeñaba un papel central en el juicio de Osiris, Asir o Usir en egipcio, dios de la resurrección que presidía el tribunal de juicio a los difuntos, llamado juicio Osiriano, ya que ocupaba un importante lugar en el que denominaba sala de las dos verdades o sala de la pesada del alma. En dicha sala se ponderaba el alma de los difuntos en una balanza para determinar si habían obrado con justicia cuando vivían en la tierra y eran, por lo tanto, merecedores de la vida inmortal en el más allá. En uno de los platillos de la balanza, y esto lo voy a seguir repitiendo, se depositaba el ide o corazón del fallecido, símbolo de los actos pasados terrenales, de conciencia y moralidad, y en otro, la pluma de la diosa como contrapeso. La muerte en el antiguo Egipto se suponía de la separación entre el soporte material y los elementos inmateriales, el va, la fuerza anímica, y el ka, la energía vital, componentes del alma. Era necesario que va y ka, al despertar en el más allá, pudieran retornar al cuerpo físico, previamente momificado para su conservación, con el fin de conformar el aj o ser benéfico, una fuerza espiritual de carácter sobrenatural que permanecía al cielo y vivir eternamente en el arau o paraíso ampliado. Los antiguos egipcios creían fervientemente en la inmortalidad del alma y esta técnica permitía alcanzarla. La unión de dichos elementos se conseguía mediante textos y hechizos mágicos, funerarios contenidos en el libro de los muertos, textos funerarios del antiguo Egipto, que puede traducirse como el libro de la salida al día o libro de emergencia a la luz. El texto consistía en una serie de sortilegios mágicos destinados a asistir a los difuntos en su viaje a través de la Doat, el inframundo o más allá, un cielo inferior situado bajo la tierra, al que le iban las almas de los fallecidos, donde debían deambular sorteando malignos seres y otros peligros. Además de ayudarles a superar el juicio de Osiris para que pudieran entrar en el arau, el libro era introducido en el sarcófago o en la cámara sepulcral del difunto, para su progresión en la otra vida. En el momento de la muerte se daba la desintegración de los que perú, se escribe K de kilo, H-E-P-E-R-U, de o modos de existencia, los rituales mágicos funerarios contenidos en el libro de los muertos servían para reintegrar estos diferentes aspectos del ser. La modificación del cadáver preservaba y transformaba el cuerpo físico en un sas, una forma idealizada con aspectos divinos. Una serie de sortilegios estaban destinados a preservar el cuerpo del fallecido. Muchos de ellos debían ser recitados durante el proceso de modificación. El IV o corazón del muerto se consideraba una parte espiritual del ser humano, era tenido por un aspecto del ser dotado de inteligencia o memoria, la sede de las emociones y pensamientos, la conciencia, la moralidad, por lo que también se le protegía con sortilegios. Entonces, el K, la energía vital, era otro de los componentes del espíritu humano, suponía una gota del principio inmortal de la vida. El Ren, o nombre del fallecido, constituía su individualidad y permitía que el hombre perdurara una existencia continua. También, bueno, ya contamos el juicio de Osiris, hoy no se los voy a volver a repetir, pero sí que es el amuleto de vida y poder con forma de escarabajo, pelotero, que representaba el sol naciente, y era símbolo de resurrección en la muerte. quien lo portaba, adquiría la posibilidad de resucitar y alcanzar la vida eterna. En el espacio inferior, este plano, está abarcado por el Urobobos, o Urobobulus, la serpiente que se muerde la cola. Acá la pueden ver alrededor del círculo. Personifica la eternidad y el infinito, la repetición cíclica de los tiempos, la muerte de un ciclo y el renacer de otro. ¿Qué supone una renovación? Se vincula al círculo, el cual es emblema de perfección, por ser una figura autocontenida, ya que carece de principio y de fin. Encierra las ideas de movimiento y continuidad, representando todo aquello que es ilimitado e interminable. Es mitad negro y mitad blanco, porque encarna la dualidad y los principios opuestos que conforman el cosmos, cielo y tierra, plano espiritual y plano físico, el bien, el mal, el yin y el yang, luz y oscuridad en perfecta unión y equilibrio. En la adivinación predice al derecho, recompensa por buenas acciones, juicios justos, situaciones equilibradas y ordenadas, mente lógica, elección acertada, decisiones honestas, rectitud, honradez, trato legal o acuerdo legal ganado, cumplimiento de los deberes en el hogar, matrimonio civil, amistades leales, empleo fijo, contrato laboral, pago por un servicio y control de una enfermedad. En posición invertida, predice recompensa negativa por malas acciones realizadas en el pasado, pagar las malas consecuencias de desicciones o actos erróneos, erróneos, separación, juicios perdidos, imprudentes, temerarios, falta de honradez, papelero burocrático, confuso o extraviado, denuncia, pérdida de un juicio legal, penas y sanciones, abogados actuando ilícitamente, corrupción, conflictos con la justicia, delincuencia, peleas y discusiones en la relación sentimental, divorcio legal, amistades desleales, empleo eventual, contrato laboral ilegal, inseguridad económica, enfermedades mal dirigidas o mal curadas. Esteban, ¿en qué tiempo vamos a...? 23. Ah, todavía puedo un poquitito más. La relación con el cuerpo físico. Si estamos hablando de Saturno en Capricornio, la recorrespondencia física serían las rodillas. En general, el sistema óseo. La persona es rígida, tiene problemas de artritis, artrosis, columnas con discos desenfocados. Si está bien aspectada y el consultante ha superado el ser rígido y demasiado esquemático, no tiene estas dolencias. Psicológicamente, la justicia es rígida, ciega, y tiene como tarea juzgar. De esta manera funciona la parte psicológica del consultante. A menuda no acepta errores, le resulta muy dificultoso tener piedad, aceptar disculpas, caídas propias del ser humano. Sin embargo, también él o ella intenta ser justo y practicar lo que predice. La parte adivinatoria, resumiendolo un poco, es la ley, trámites, papeleos, armonía, equidad, recibir lo que se merece por mérito, o recibir el justo castigo, buena salida legal o económica, si está al derecho, un buen consejo dependiendo de las cartas que la rodean. Puede ser un matrimonio legal, si está al derecho, divorcio, si está al revés. Puede ser un abogado, un médico que dictamina su diagnóstico. Hasta podemos hablar de una herencia. Con esto hemos terminado esta clase de hoy. La próxima clase será el ermitaño. Ya lo vamos dejando así. Esta carta también dice muchas cosas muy bonitas, pero la dejamos para la próxima clase. Muchos besos y gracias por haber estado conmigo en esta clase. Ya saben, escriban lo que deseen sobre lo que hablé en esta clase. No le hago preguntas. Los dejo a su propia decisión en el comentario. El diploma, sea si lo quieren, sea pago o no en el curso, deberán responder las preguntas que les hago. Bueno, muchísimas gracias. Los amo con todo mi corazón. Besitos a todos. Chau, chau. 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 Chau.